El día de hoy les traigo un remedio para hidratar la piel del rostro y rejuvenecerla con ingredientes clave que actúan profundamente en la dermis de la piel. A mis 43 años ya ven que tengo una piel bastante buena. Me dicen que aparento entre 25 y 30 años. Además de este serum que les muestro hoy, mi rutina es cuidar bien la alimentación, tomar muchos antioxidantes, arándanos y alimentos ecológicos. Además suelo hacer deporte que es muy importante para oxigenar la piel. Pues sin más les comparto este serum ideal para todas las que quieren cuidarse la piel a bajo coste. Suscríbanse a Belleza Natural con Luli y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. No olviden de dar a like si pueden, ya que eso ayuda al canal a crecer. Para la receta necesitaremos aloe vera, aceite de rosa mosqueta que podría sustituirse por el de almendras, glicerina vegetal y aceite esencial de limón. También cápsulas de vitamina E. Todo se encuentra fácilmente en farmacias y herbolarios. Pues usaremos un tarrito. Yo compré este en un bazar chino y es ideal para cremas. Pues añadirán el aloe vera para hidratar y reparar tejidos. Una cucharadita de glicerina que conserva la humedad en la piel. Unas gotas del aceite de rosa mosqueta. No digo cantidades porque depende de lo grande del envase. Este aceite es uno de los más rejuvenecedores que hay en el mercado. Y las dos cápsulas de vitamina E que tienen antioxidantes ayudando a que la piel esté tersa. Por último les recomiendo añadir aceite esencial de limón para dar perfume al serum y para que la piel absorba la vitamina C que es el más potente antioxidante. Mezclar todo y verán que se hace una crema. Modo de uso. Yo aplico este serum por las mañanas o al dormir. También lo aplico en los labios si están resecos ya que los hidrata de inmediato. Así que tenemos un dos en uno. Después de aplicar el serum ya usar sus cremas habituales. Y eso sería todo. Este serum es apto para todo tipo de pieles, no engrasa pero sí humecta mucho. Hasta pronto y consigan la belleza de la naturaleza.